Un joven, de aproximadamente 20 años de edad, fue asesinado en uno de los pasillos de un swap meet, localizado en la delegación La Mesa, en Tijuana. Los primeros datos apuntan que alrededor de las 16 horas de este viernes 18 de mayo se reportaron detonaciones de arma de fuego al interior del mercado de todos localizado por el Boulevard Díaz Ordaz. Al sitio arribaron agentes municipales y paramédicos de la Cruz Roja, quienes tuvieron a la vista a la víctima quien estaba tendida en el piso frente a locales comerciales. Sin embargo, dos socorristas declararon sin pida al joven que vestía camisa blanca y pantalón de mezclilla. Testigos refieren que la víctima caminaba sobre el Boulevard Díaz Ordaz, cuando sus victimarios se le emparejaron, por lo que el joven ingresó al centro comercial a refugiarse pero fue alcanzado por las balas de sus agresores. En la escena del crimen quedaron percutidos alrededor de cuatro casquillos de arma corta. Hasta el momento se desconoce la identidad del oxismo. Hasta el momento se desconoce la identidad del oxismo.